Que prende esa vaina quien la consuma En este coro no queremos guares que nos suman Quien no tenga pa' beber que los reuna Antes de prender se pregunta quien fuma El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros Tigueres y los cueros Tigueres y los cueros Si hay que prender yo lo prendo primero Con el boom a los tigueres y los cueros Temprano mi mañanero El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros Tigueres y los cueros Temprano mi mañanero El boom a los tigueres y los cueros Quieres que te lo pases? Tráeme tu cuestionario Con esto del virus se muere gente a diario Mami que tu quieres? Tengo lo necesario Si te lo meto una vez creo que te rompo varios Día de la semana porque eres bacana Y tienes cara de que chinga mientras fuma marihuana Cara de no ser sana De que te gusta la perkola, moli y la sana Que prende esa vaina quien la consuma En este coro no queremos guarres que nos suman Quien no tenga pa' beber que los reúna Antes de prender se pregunta a quien fuma El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros Si hay que prender yo lo prendo primero El boom a los tigueres y los cueros Temprano mi mañanero El boom a los tigueres y los cueros 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 Temprano mi mañanero El boom a los tigueres y los cueros Mami que lo que ven vamos a desacatarnos Sabes que tu estas buena y que yo soy un chico malo A ti te gustan los tigueres felinos veterano Te tengo una once envuelta en papel de regalo Ábrela cuando tu quieras que antes de que yo me muera Yo te quiero ver correr como si fuera una carrera Tú no eres cualquiera pero si la que yo quiero Nada de sentimiento digo metetelo entero Los raperos a mi me tienen miedo como los cuerones Porque saben que yo rompo los kitipones La cambio de posición en diferentes ocasiones Por menciones integran a jodidos sus relaciones Esto soy quien fuma el boom a los tigueres Esto soy quien fuma los cueros Esto soy quien fuma los tigueres Prende prende y pasa El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros El boom a los tigueres y los cueros Los tigueres y los cueros Si hay quien prende yo lo prendo primero El boom a los tigueres y los cueros Temprano mi mañanero El boom a los tigueras y los cueros Yo soy yo del LRT Dile unite Unite No, no cogemos cotorra No haga preguntadera Solo, solo Prende, prende y pasa con El boom a los tigueras y los cueros